Una de las consecuencias de la pandemia está directamente vinculada con la producción, porque ante la necesidad de que las fábricas se dediquen a la producción de oxígeno, hay otros gases industriales que están comenzando a faltar. Y vamos a consultarle a Javier Martín, de la Unión Industrial de Santa Fe, si esto ya tiene impacto en las empresas santafesinas. Javier, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gisela. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que empezamos ya hace un par de semanas con una incipiente preocupación que se fue trastornando en realidad en un impacto que depende de las regiones, pega más o pega menos, pero el faltante de oxígeno es concreto, es real. Y bueno, nos hemos ocupado a través de la Unión Industrial de Santa Fe, a través de la Federación Industrial de Santa Fe, de plantear este tema. Y se ha discutido a nivel nacional, también con la Unión Industrial Argentina. Y la situación es complicada. Es complicada porque la verdad es que frente a la pandemia, la prioridad es la salud de la gente. Y el oxígeno se ha transformado en un recurso crítico y escaso. Así que teniendo en cuenta esa priorización por la salud, se han decidido una serie de medidas. En primer lugar, allá a nivel nacional, se restringieron las exportaciones de este insumo, hasta tanto se normalice la situación. Aunque, así todo, todavía nosotros tenemos algunos casos que nos están reportando que no tienen toda la provisión que necesitarían. Expliquemos qué función cumplen los gases industriales y por qué para algunas empresas es vital para poder seguir funcionando. Bueno, depende del proceso productivo. Se puede usar en lo que es el tratamiento de los insumos, en lo que es el proceso en sí, para generar algún tipo de reacción o compuesto. O en muchos casos se utilizan en sistemas anexos. Por ejemplo, hay muchas plantas de tratamiento de fluentes que utilizan oxígeno líquido. No son las más comunes, pero hay muchas que utilizan eso para darle oxígeno precisamente a las bacterias que conforman lo que es el sistema de tratamiento de los enflantes líquidos. ¿Y eso ya dejaron de recibir o todavía tienen stock? No, no, no es que se deje de recibir. Se empezaron a notar demoras en los aprovisionamientos y lo que sucede siempre, ¿no? Se comienzan a acumular pedidos, se comienzan a generar algunas listas de espera, empieza un poquito el nerviosismo, pero lo que nosotros queremos llevar es un mensaje un poco tranquilizador en el sentido de que es una situación que está en conocimiento de las autoridades. Nosotros como entidad gremial empresaria ya lo hemos discutido. Ahora, por supuesto, en este contexto de pandemia, la prioridad la tiene la utilización del oxígeno para la salud. Y bueno, nosotros como industria estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para dentro del contexto de restricciones que el impacto sea el menor posible. ¿Y puede haber alguna empresa que tenga que a lo mejor ralentizar la producción o reprogramar la producción en base a esta faltante o a la racionalización del oxígeno líquido? Es difícil estimarlo en estos momentos. En general, todos trabajan con stocks de seguridad de sus insumos, con lo cual, frente a un faltante, uno en general primero se consume el stock de reserva, y después empieza a notar la disminución en sí. Lo que generalmente también sucede es que se van generando fuentes alternativas, comienzan algunos productores que no estaban produciendo frente a lo faltante a generar algún tipo de oferta adicional. También se explora la posibilidad de importar. Brasil produce mucho oxígeno. Y bueno, de nuevo, es un día a día para ir monitoreando la situación. Nosotros no tenemos hoy un reporte de empresas que haya tenido que parar su producción por este inconveniente. Pero sí es una situación que nos preocupa y nos ocupa. ¿Y en cuanto a los otros gases industriales, como por ejemplo el nitrógeno o el argón, ¿hay provisión normal? Hasta el momento sí, por lo menos nosotros no tenemos casos aquí de asociados nuestros que hayan tenido serios inconvenientes con esos gases. ¿Y en cuanto a las gestiones que están realizando ustedes, ¿tienen que ver solo con el gobierno o también con los proveedores? No, nosotros hemos tenido alguna charla en forma extraoficial. No hay muchos proveedores. Por ejemplo, en Oxígeno hay dos proveedores fundamentales en Argentina. Con lo cual las discusiones son relativamente sencillas porque es sentarse con esos dos y ver qué se puede hacer. O sea, lamentablemente es un rubro muy específico, delicado y en el que no existe una oferta muy variada de proveedores. Esa es una limitación que tenemos. Sí, además el contexto es muy distinto a la primera ola porque ahora sí se requiere oxígeno y es uno de los puntos críticos de la pandemia en cuanto a la demanda que hay. Y ahí es donde está la pulseada, ¿no? Sí, sí. Realmente esta segunda ola ha venido con un nivel de contagios que lo estamos notando. Es mucho mayor que la primera y nos agarra a nosotros en un contexto de mayor actividad porque en marzo y abril del año pasado con la primera serie de restricciones la mayoría de las industrias tuvo que bajar su producción en muchos casos detenerla siendo que en este momento es al revés. La mayoría de las industrias está con producción normal o similar a la del nivel prepandemia y así que el requerimiento por insumos está en su nivel normal o máximo. Claro que sí. Y en cuanto al personal, la incidencia de esta segunda ola ¿han notado mayor repercusión respecto a otro momento de la pandemia? En general, ¿cuál es la situación en las industrias santafesinas? Se ha venido observando un incremento paulatino en el nivel de empleo. Estamos hablando de un 1% mensual que parece poco pero es significativo. Lo que sí todavía tenemos nosotros es un elevado porcentaje de personal con algún tipo de restricciones para poder concurrir al trabajo. Más o menos el 25% de nuestras empresas industriales tiene personal que por un motivo u otro no puede ir a trabajar por el tema de restricciones por la pandemia y eso genera que tengamos un nivel de pérdidas de horas o de ausentismo entre un 8 y un 15% dependiendo de cada realidad. Te agradecemos mucho el contacto Javier por supuesto que vamos a estar atentos a este problema que ha surgido con el oxígeno líquido esperemos que se pueda ir subsanando y vamos a estar por supuesto siguiendo de cerca las cuestiones que lleven adelante ustedes también. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias, Gisela. Gracias por preocuparse por este tema.